Soy un guardabosques pero dejo mi nombre y el nombre del parque fuera de esta publicación intencionalmente. También se han cambiado los nombres de todos los implicados. Necesitaba dar a conocer esta historia, pero no puedo confiar en las vías convencionales. Por eso la publico aquí. Podría perder mi trabajo o algo mucho peor, pero esta historia tiene que ser contada. Se lo debo a Caterine, nombre ficticio. Llegué al puesto de guardabosques como cualquier otro día. Me dieron mi sección del parque para patrullar. Por desgracia, el parque es enorme y mi sección suele incluir la mitad del mismo. Así que, no hay muchas posibilidades de pasear tranquilamente por los senderos. Me subí a mi vehículo de trabajo, un 4x4 de hace 10 años, y me dirigí a ver si alguien necesitaba ayuda. No tardé en encontrar a alguien. En el primer camping, había un hombre que no conseguía arrancar su caravana. Una pequeña reparación le hizo avanzar. Lo siguiente fue una pareja que necesitaba indicaciones. Luego una canoa volcada. Solo había recorrido unos pocos kilómetros a través del parque. Iba a tener que moverme si esperaba hacer una ruta completa hoy. Me las arreglé para almorzar un poco y hacer algunos kilómetros sin que nadie necesitara ayuda cuando llegó la llamada por radio. Había un excursionista que encontró algo y tenía que ir a comprobarlo. Media hora más tarde estaba hablando con una mujer de mediana edad, que había hecho un descubrimiento preocupante. Encontró un sombrero y una nota en el camino. Leí la nota. Escribo esta nota y la dejo porque no estoy segura de lo que está pasando. Los cinco amigos hemos estado planeando este viaje desde siempre, pero siempre parecía que algo surgía en el último momento y uno o más de nosotros no podía ir. Durante un tiempo, estuve casi convencida de que alguna fuerza externa actuaba en nuestra contra. Que estábamos condenados a no ir de camping juntos, hasta que fuéramos demasiado mayores para disfrutarlo. Ahora podía imaginarme a Deben. Seguiría yendo aunque fuera tan viejo que tuviera que usar un andador en el camino. Siempre está dispuesto a acampar. Creo que el tipo lleva una mochila cargada en su coche a todas partes. Adriana llegó justo detrás de nosotros, seguida poco después por Dean. Por supuesto, Terry fue el último en llegar. Comenzamos el camino de muy buen humor. A los cinco kilómetros el sol empezaba a calentar. Íbamos a buen ritmo hacia el camping rústico cuando Deben decidió tomar un desvío. Dijo que había oído hablar de un antiguo sendero que ya nadie utilizaba y que quería comprobarlo. Dije que debíamos seguir como estábamos, pero me superaron en votos. Sinceramente, no creo que el voto de Terry debiera haber contado, ya que obviamente estaba drogado y Deben solo lo intimidó para que dijera que sí. Llegamos a un lugar con una gran piedra a un lado del camino. Deben dijo que era el inicio del sendero, pero yo no veía ningún sendero. Nos condujo a través de una espesa maleza, pero al otro lado se despejó y pudimos ver la débil impresión de un sendero cubierto de maleza. Fui la última y dejé mi sombrero sobre la piedra, por si nos perdíamos y necesitábamos ser rescatados. Creo que es exactamente hacia donde nos dirigimos, directamente hacia la pérdida. Dejaré esta nota bajo mi sombrero y espero que alguien nos encuentre. Le pedí a la mujer que me enseñara dónde la había encontrado y me lo mostró. Tres millas más tarde, estaba mirando la roca que esperaba no volver a ver. Comuniqué por radio mi ubicación a la estación y les dije que si no tenían noticias mías en un par de horas, enviaran un grupo de búsqueda al antiguo sendero abandonado. Ojalá hubiera traído mis provisiones conmigo. Mi pistola y mi mochila estaban a tres millas de distancia y no sabía cuánto tiempo llevaban esos chicos en este camino. Sabía que el tiempo perdido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo menos tenía mi machete, mi linterna y mis prismáticos. Así que le di las gracias a la mujer, volví a colocar el sombrero rojo en la piedra por si acaso y me adentré en la espesa maleza. Una vez atravesada la maleza inicial, el sendero se hizo visible. Me vinieron a la cabeza viejos recuerdos. Recuerdos en los que no quería volver a pensar. Respiré hondo y me dirigí hacia el sendero. Estaba cubierto de maleza durante la primera milla y luego se abrió a un campo. Pude ver que la gente había pasado antes que yo, por la forma en que la maleza estaba parcialmente pisoteada. Mientras caminaba, un ciervo saltó delante de mí, asustándome. Hasta ese momento no me di cuenta de lo nervioso que estaba. Intenté tranquilizarme y decirme a mí mismo que esos tipos sólo estaban perdidos y que podría alcanzarlos y sacarlos de allí. Decirme eso no hizo que los recuerdos desaparecieran. Entré en un claro con un tronco caído y otra nota con una roca sentada sobre él. Creo que estoy siendo tonta. Este camino no es tan malo. Tal vez, estaba equivocada. Deben parece saber a dónde va. No puedo evitar la sensación de que nos están observando. A veces miro a mi alrededor y juro que veo una cara desaparecer detrás de un árbol. ¿Estoy siendo paranoica? Tal vez si los pájaros empezaran a cantar de nuevo, se aligeraría mi estado de ánimo. Pero hace tiempo que no oigo ningún pájaro ni ningún otro animal. Me pregunto por qué están tan callados. Cambiando de tema, Terry parece estar más melancólico que de costumbre. Tal vez se olvidó de traer suficiente de su alijo para el viaje. Deben estar en su gloria, ya que todos tienen que confiar en él para las indicaciones. Dean y Adriana parecen estar de acuerdo. Aunque me he dado cuenta de que Dean también mira a los árboles. Quizá le preguntes si ve algo. Si estás tratando de localizarnos, espero que no seamos una molestia. Solo tengo esta sensación. Doblé la nota y me la metí en el bolsillo. Luego recé para que se equivocara al decir que la seguían. Seguí adelante, empezando a echar de menos mi mochila con las provisiones que llevaba, especialmente las botellas de agua. Los árboles proporcionaban algo de sombra para que la luz del sol no me diera directamente, pero el senderismo es siempre un trabajo sediento. El canto de los pájaros en los árboles me hizo casi olvidar la desesperada misión en la que me encontraba para salvar a estos cinco chicos. Mi mente volvió a pensar en el niño que no pude salvar. Había sido poco después de empezar como guardabosques. Un niño de 11 años se había perdido en este mismo sendero. Sus padres lo buscaron frenéticamente antes de llamarnos para que lo buscáramos. Recuerdo que esperaba ser el que lo encontrara, mientras formábamos grupos de búsqueda dentro y alrededor de cada centímetro del sendero. Al final, conseguí mi deseo. Lo acabé encontrando, pero desearía no haberlo hecho. Aparté el recuerdo al fondo de mi mente y me concentré en el sendero. Empezaba a desvanecerse. El pisoteo de los pies no era suficiente y empezaba a perder el rumbo. Aquí fuera eso puede ser mortal. Seguí avanzando y finalmente recuperé el camino justo a tiempo para llegar a la bifurcación. Miré una y otra vez de una opción a la otra y no pude ver la diferencia entre las dos. Busqué alguna rama o planta rota que me diera una pista, pero no había ninguna. Justo cuando estaba a punto de rendirme y lanzar una moneda, vi un trozo de papel entre la maleza apenas visible. Lo desenterré y lo leí. Parece que tenemos un dilema. Una bifurcación en el camino, por así decirlo. Ver la duda en los ojos de Deben cuando miraba de una opción a otra, me preocupó. Hizo que mi confianza cayera en picado. Me hizo pensar que nunca saldríamos de aquí. Todo el mundo se está quedando sin agua, Deben nos gritó por no conservar, pero le vi beberse la última también. Despotricó de nosotros durante un rato, pero todos sabíamos que solo estaba enfadado porque no sabía qué hacer. Al final, lanzó una moneda al aire. Todos hicimos lo posible por no reírnos. Adriana, está llegando al límite con Deben y su actitud. Dean, ha estado haciendo de pacificador, tratando de evitar que se enfrenten demasiado. Terry ha estado demasiado callado. No le he visto encenderse ni una sola vez. Algo le pasa, pero cada vez que le pregunto dice que no es nada. Los pájaros siguen sin cantar, y eso empieza a molestarme mucho. No se ha ido mi sensación extraña. Le pregunté a Dean si había visto algo extraño, pero no quiere hablar de ello. Llevamos un tiempo en este camino. Espero llegar pronto al final. Por cierto, en caso de que la nota se moviera o se volara, tomamos el camino de la izquierda. Al final de la lectura de la nota, sentí pánico y me sentí aliviado de que mencionara el camino que había que tomar. Llamé por radio e informé que estaba tras la pista de los excursionistas desaparecidos. Mencioné la bifurcación y que tomaba el lado izquierdo. Me dijeron que todavía no había ningún grupo de búsqueda en marcha. Que yo era el único que buscaba a estos chicos. Era todo lo contrario de hace años buscando a ese niño. Todo el mundo estaba buscando. Sé, que peinamos cada centímetro de ese bosque. Pero eso es lo que pasa con los bosques. Puedes buscar en cada rincón, pero algo puede seguir escondido. El sol se estaba poniendo, y todavía no tenía idea de lo cerca que estaba de alcanzar a estos chicos. Podía tropezarme con ellos en el siguiente claro o podían llevarme horas de ventaja. Me reuní con la mujer que me mostró el sombrero por la tarde. Si empezaron al amanecer, podrían estar cinco o seis horas por delante de mí. Si el líder está tan decidido a continuar, es difícil saber hasta dónde pueden llegar. Continué siguiendo el sendero hasta que llegué a un árbol caído que cruzaba un río. Miré a ambos lados de la orilla del agua pero no vi ningún sendero, así que me dirigí al otro lado del árbol. Me imaginé el debate que tuvieron los chicos al llegar aquí. Me reí al pensar que deben tendría que convencerlos de que cruzaran. Me parece que recuperé mucho tiempo con ese cruce. Bajé al agua y bebí hasta saciarme, y luego volví a subir sintiéndome mucho mejor. Fue difícil retomar el camino en el otro lado. Me alegré de encontrar una nota pegada a una rama. Deben estuvo a punto de perder el control cuando llegamos a ese árbol sobre el río. Se subió a él de inmediato y comenzó a cruzar. Pero el resto de nosotros no estábamos tan seguros de que el sendero siguiera ese camino. Le preguntamos cómo se podía planificar un sendero con un árbol caído como parte de él. Él balbuceó y pisoteó, y nos dijo lo perdidos que estaríamos sin él. Dean finalmente se hartó y le dijo que estábamos perdidos por su culpa. Pensé que Deben iba a arremeter contra él, hasta que Terry se puso a su lado y le dijo a Deben que se callara. El resto de nosotros nos unimos, y le dijimos a Deben que podía seguir liderándonos mientras dejara de actuar como un tirano mezquino. No se lo tomó bien. Al final, nos dijo que podíamos irnos todos al infierno. Se sentó en el tronco y se negó a moverse. Más tarde, después de tomar un descanso y rellenar nuestras botellas de agua en el río, Dean dijo que debíamos ponernos en marcha y nos llevó al otro lado del árbol. Deben nos siguió, actuando como un cachorro azotado. Dean y yo hablamos de la cara desaparecida que habíamos visto hace un tiempo, pero ninguno de los dos la ha vuelto a ver. Al menos los pájaros han vuelto a cantar. Me reí imaginando que Deben se pondría como un bebé por todo el asunto. Pero tras la risa llegó la preocupación. Los líderes de puestos suelen ser peligrosos. Me pregunté hasta qué punto se había ofendido Deben y si querría vengarse de alguna manera, grande o pequeña. La oscuridad se acercaba rápidamente en el bosque. Tenía que tomar una decisión. Acampar para pasar la noche o seguir adelante. Si acampaba podría defenderme de los depredadores que acechaban en la oscuridad. Pero si seguía avanzando había muchas posibilidades de encontrar al grupo antes del amanecer. No fue una gran decisión. Estos chicos, que ni siquiera conocía, que me había lanzado de cabeza al bosque, sin siquiera mi mochila de provisiones. Por supuesto, iba a tratar de alcanzarlos. Si hubiera hecho eso años atrás, ¿ese niño todavía estaría vivo? Esos pensamientos me atormentaban. Casi siempre los mantenía a raya, pero aquí, en este mismo bosque, cerca del lugar donde lo encontré. Necesitaba concentrarme. Si voy a seguir tras ellos, tengo que ponerme en marcha. Me salí del sendero para orinar y escuché un chasquido metálico al mismo tiempo que sentí un intenso dolor en la pierna. Miré hacia abajo y me había metido en una trampa para osos. Grité, caí al suelo y me balanceé de un lado a otro en la agonía. Después de unos minutos, me concentré en quitarme la trampa de la pierna. Encontré una rama y abrí la trampa, gritando todo el tiempo. Conseguí quitarme la trampa de la pierna y la tiré a un lado. No quería quitarme la bota, pero tenía que ver los daños. Me costó todo el esfuerzo que pude reunir para desatar la bota y sacarla. Mi pierna estaba morada. Palpé la herida con mucho cuidado, pero no parecía haber ninguna rotura. Eso no significaba que no fuera a cojear durante el próximo mes. Pero sí significaba que compraría esta marca de botas para el resto de mi vida. Me costó mucho más esfuerzo y algunos gritos más para volver a ponerme la bota, pero sabía que tenía que seguir avanzando. Me até la bota y encontré una rama resistente para usarla como muleta. Me puse en pie con dificultad y di mis primeros pasos. Una vez que cogí el ritmo me resultó más fácil, pero no podía caminar tan rápido como antes. Por supuesto, cuando más débil estaba, era cuando escuchaba pasos en los árboles cercanos a mí. Sabía que había un depredador cerca porque podía sentir que yo era vulnerable. Me apoyé en un árbol y mantuve mi muleta preparada como arma. Los pasos se acercaron. Hicieron una pausa, como si supieran que estaba preparado, y luego siguieron acechándome lentamente. Eran deliberados pero lentos. Cada paso parecía medido, como si esperaran el momento adecuado para atacar. Lo escuché justo al lado del árbol tras el que me escondía. Me giré como pude y levanté mi muleta para golpear. Un ciervo me miró fijamente durante un instante y luego se dio la vuelta y corrió por el bosque. Me desplomé contra el árbol y me deslicé hasta el suelo, dejando que la adrenalina se desvaneciera. No recuerdo haberme dormido. Me desperté con un papel de lija raspando un lado de mi cara. Abrí los ojos y había un oso a mi lado, lamiéndome la mejilla. Me asusté, grité y rodé para alejarme de él. El oso no estaba preparado para esa reacción. Se asustó y salió corriendo. Reduje la velocidad de mi respiración y miré a mi alrededor. Estaba oscuro. Había unos finos rayos de luna que se colaban entre los árboles y proporcionaban un poco de luz. Consulté mi reloj y eran casi las cuatro de la mañana. Me levanté lenta y cautelosamente sobre mi tobillo lesionado, saqué la pequeña linterna del bolsillo y recé para que aún funcionara. Mis plegarias fueron escuchadas cuando el rayo brilló a través del bosque. Me desplacé tratando de orientarme. Al cabo de un momento, encontré el sendero y empecé a caminar hacia él. Los ruidos nocturnos eran un consuelo. Al menos, si los grillos cantaban y el resto del bosque entonaba su melodía nocturna, eso significaba que no había depredadores cerca. Tropecé y me caí, golpeando mi tobillo herido contra una roca. El dolor me sobrecogió y grité. Tras unos minutos de recuperación, me levanté y continué a un ritmo más lento, prestando más atención al suelo. Me reprendí por quedarme dormido y perder tanto tiempo. Al menos, el rastro era fácil de seguir. Continué caminando esperando no llegar demasiado tarde. Empecé a pensar en el niño que no había podido rescatar y en lo que pasaría si no lograba rescatar a estos chicos. Seguro que el departamento de guardabosques diría que hice lo que pude. No me preocupaban ellos, sino yo. En verdad, no sería capaz de perdonarme a mí mismo si sucediera algo de nuevo. Mis pensamientos se interrumpieron cuando tropecé con un claro. No un claro cualquiera. Había restos de un fuego. Había impresiones de las clavijas de la tienda arrancadas del suelo. Alrededor había señales de una acampada muy reciente, incluida una tienda de campaña que aún estaba montada. Me emocioné tanto, que casi me caigo sobre mi muleta, buscando señales de algo. La tienda fue una bendición agridulce. Era muy tenebroso que siguiera aquí mientras los demás se habían ido, pero pude encontrar algunas provisiones para llevar a mi búsqueda. Lo más importante era la comida. Me metí unas barritas de proteínas en el bolsillo mientras devoraba un poco de cecina. También cogí dos botellas de agua de la mochila. Me tropecé con una nota sentada bajo una roca junto al fuego humeante. Antes de sentarme, extendí la mano hacia el fuego. Todavía estaba caliente, pero las brasas estaban casi muertas. Habían pasado horas desde que se encendió por primera vez. Si no hubiera tomado mi siesta involuntaria, los habría alcanzado. No podía hacer otra cosa que sentarme junto al fuego moribundo y leer la nota. Esperando que haya buenas noticias. Encontramos un claro y decidimos acampar. Todos estábamos cansados de caminar y el ambiente era sombrío porque nadie parecía saber dónde estábamos. Todos nosotros habíamos estado caminando en este bosque antes, pero ninguno de nosotros había visto o oído hablar de este sendero. Montamos nuestras tiendas y encendimos un fuego, luego cenamos y nos sentamos. Nadie tenía ganas de hablar, así que traté de hacer rodar la pelota preguntándole a Terry por qué llegaba tarde. Dudó, pero finalmente nos dijo que había atropellado a un animal con su auto cuando venía hacia aquí. Le pregunté si era un ciervo y me dijo que no lo era, que era demasiado grande para ser un ciervo. Dijo que caminaba erguido sobre dos patas y que era enorme, de unos dos metros de altura, cubierto de pelo marrón. Se desvió para esquivarlo, pero lo más extraño fue que parecía intentar saltar delante de él de todos modos, como si quisiera que se detuviera. Todos escuchamos con gran atención. En ese momento, a lo lejos, oímos un grito. Nos quedamos helados. Deben empezó a soltar gritos y a gritar a Terry por intentar asustarnos, y luego se marchó furioso. Pin intentó detenerlo, pero lo empujó y desapareció en el bosque. Los demás hablamos tratando de decidir si debíamos ir a buscarlo, pero al final, pensamos que debíamos dejarlo ir para que se tranquilizara. Poco después oímos un crujido a lo lejos y un grito ahogado. Nos acurrucamos un poco más y nos pusimos en alerta. Nuestros ojos iban de un lado a otro, mientras buscábamos en el impenetrable muro de árboles que nos rodeaba, cualquier señal de un depredador. Justo en ese momento, ocurrió lo más extraño. Todos los ruidos nocturnos cesaron. Los grillos, las ardillas, los búhos, todos los sonidos que se suelen escuchar en el bosque por la noche, simplemente cesaron. Fue desconcertante. Por un momento me pregunté si no me había quedado sorda. Nuestros ojos se movían en la oscuridad. Todos nos acurrucamos más cerca del fuego. Dean sacó su cuchillo de caza. Ninguno de nosotros dijo una palabra. Era como si habláramos, algo malo iba a suceder. De alguna manera, lo que causó que los ruidos se detuvieran nos encontraría si hablábamos. Sin embargo, alguien habló, pero no quien esperábamos. ¿Por qué estáis aquí? Llegó una voz áspera y profunda que parecía resonar en todas partes. Miramos a nuestro alrededor, y finalmente, un hombre salió a la luz. Era grande, de más de un metro ochenta de altura y hombros anchos, y mayor, quizá de unos cincuenta o sesenta años. También llevaba un uniforme de guardabosques. Parecía viejo y raído, como si lo hubiera llevado durante mucho tiempo. No llevaba ni la etiqueta con su nombre ni los parches del parque. En ese momento, no nos importaba. Nos habían rescatado. Clamábamos a su alrededor, diciendo lo contentos que estábamos de que nos hubiera encontrado. Le contamos que habíamos seguido el camino y que no estábamos seguros de dónde estábamos. El hombre escuchó y luego dijo lentamente, no deberían estar aquí. Todos nos miramos. Siguió mirándonos de uno a otro como si nos estuviera evaluando. Empezaba a sentirme un poco incómoda con su silencio. Hubiera pensado que se ofrecería a guiarnos, pero no lo hizo. Se quedó mirando. Creo, que todos los demás también se pusieron un poco nerviosos, cuando Dean preguntó si podía indicarnos la dirección correcta. Miró a Dean como si decidiera contestarle o no. Puedo guiaros, dijo. Pero primero deberían descansar un poco. Todos coincidimos en que el día había sido largo y estresante. Decidimos seguir su consejo y acostarnos. Le ofrecimos agua y comida, pero se negó diciendo que no tenía hambre. Fuimos a nuestras tiendas y nos acostamos. Antes de acomodarme y terminar esta nota, volví a sacar la cabeza de mi tienda para ver cómo estaba nuestro guía. Estaba sentado junto al fuego, mirando las brasas. Me pareció oírle murmurar, o tal vez tararear algo en voz baja. Cerré la cremallera de mi tienda en silencio y me fui a dormir. Un tiempo después, alguien golpeó mi tienda. Me desperté y abrí la cremallera, para encontrar al guardabosques con una mirada extraña. Debemos de irnos de aquí. ¿Por qué? Dije flotando el sueño de mis ojos. No es seguro aquí, dijo, con un toque de pánico en su voz. Volví a mi tienda para cambiarme. Luego salí y me reuní con todos. Todos estaban también medio dormidos. Todos, excepto el guardabosques, parecían estar confundidos. Vamos, tenemos que irnos, dijo con un poco más de fuerza. Estaba a punto de protestar cuando oí un grito desgarrador en la distancia. Levantó la cabeza y miró en dirección al sonido. Muévete. Empaca. No hacía falta que nos lo repitieran. El grito nos hizo despertar del todo. Desmontamos nuestras tiendas de campaña en un tiempo récord, y guardamos todo en nuestras mochilas. Mientras terminaba me di cuenta de que la tienda de Deben seguía levantada. ¿Dónde está Deben? Dije. ¿Quién es Deben? Es otro de nuestros amigos. Se fue al bosque solo justo antes de que llegaras. No ha vuelto, dijo el guardabosques. Deberíamos ir a buscarlo. Dije. El guardabosques extendió sus brazos e hizo un lento círculo. ¿Por dónde irías? Comprendí su punto de vista, no sabíamos a dónde había ido. Me pareció que debíamos hacer algo. Y su equipo, dije. ¿Lo llevamos con nosotros? El guardabosques me miró como si le molestara tener que responder a esas preguntas. Déjalo aquí por si vuelve. Necesitará sus provisiones. No estoy segura de si seguiré dejando notas o no, ahora que tenemos al guardabosques para guiarnos. El que encuentre esto, por favor busque a Deben y asegúrese de que está bien. ¿Un guardabosques? Todos los guardabosques de este parque tienen menos de 40 años. Tal vez era alguien que se retiró y estaba vagando por ahí. Pero, ¿por qué iba a llevar un traje de guardabosques? Sentado aquí, junto a las brasas moribundas del fuego, con una tienda de campaña montada frente a mí, era muy tentador descansar. Si estuvieran en manos de un guardabosques capaz, podría descansar un poco antes de la larga caminata de regreso. Pero sabía que ya había descansado por la noche. Si no fuera por eso, habría llegado hace horas, probablemente antes que el otro guardabosques. Volví a ponerme en marcha, cansado pero decidido. El campamento me dio más esperanzas de las que había tenido en todo el día. Al menos estaban juntos y pensaban como campistas. Si solo supiera quién era ese guardabosques. Aún faltaba una hora para que saliera el sol, así que saqué mi linterna para seguir el rastro. Cerré la tienda antes de irme, en caso de que su dueño volviera. No querría que los animales entraran y se llevaran todo. El sendero se mantuvo nivelado durante un rato, mientras el amanecer se asomaba por encima de los árboles. El camino empezó a subir, lo que fue una mala noticia para mí y mi tobillo. Hizo las cosas más difíciles, pero tenía mi fiel muleta improvisada para ayudarme. El amanecer se coló en el bosque y me ayudó un poco. Al menos no tendría que desperdiciar una mano sosteniendo una linterna. A medida que la pendiente se hacía más empinada, el sendero se hacía más estrecho. A veces solo tenía la anchura de un pie. Me agarré a los árboles y a todo lo que pude mientras escalaba el estrechísimo sendero. En el punto más difícil me detuve y consideré seriamente la posibilidad de volver. Mientras miraba a mi alrededor en busca de otra forma de seguir adelante, vi una tela de colores brillantes en el fondo del barranco. Me equilibré cuidadosamente mientras sacaba los prismáticos y miraba. Era una mochila y pegada a ella, estaba el cuerpo de una chica de unos 20 años. Parecía que se había golpeado la cabeza con las rocas del fondo. Tenía la cara ensangrentada y mutilada. Su ropa estaba rasgada y empapada de sangre. No había duda de que un animal la había atacado. La única pregunta era si estaba viva cuando empezó a alimentarse de ella. Aparté la mirada, pero sentí que mi determinación se duplicaba para encontrar a esos chicos desaparecidos. Puede que estén con un guardabosques, pero siguen corriendo un terrible peligro. Seguí subiendo lentamente por el estrecho sendero. A veces estaba seguro de que el suelo cedería debajo de mí y compartiría el mismo destino que la pobre chica desafortunada en el fondo del barranco. Fue entonces cuando recordé mi radio. Intenté llamar para informar de la ubicación del cuerpo, pero la única respuesta que obtuve fue estática. Decidí volver a intentarlo cuando llegara a la cima del sendero. Era una motivación más para seguir adelante, para tener cuidado, para sobrevivir. Me parecieron horas a paso de tortuga, subiendo por la ladera de ese barranco. Finalmente, me abrí paso por el borde hasta la cima. Rodé a tierra firme y me quedé tumbado durante unos minutos. Una vez que recuperé el aliento, me levanté lenta y dolorosamente. No le había hecho ningún favor a mi tobillo. Cogé hacia lo que parecía el sendero y comencé a seguirlo. No tardé en encontrar los restos de otro campamento. El fuego estaba un poco más caliente que el anterior. Lo avivé, eché más leña y lo puse en marcha. Sabía que necesitaba descansar. Busqué y encontré una nota, y me senté en un tronco junto al fuego para leerla. No puedo creer que Adriana se haya ido. Empezamos a subir por un barranco empinado y el sendero se hacía cada vez más estrecho. Le pregunté al guardabosques si había otro camino, pero se limitó a mirarme fijamente y a decir que no. Todos luchamos con nuestras pesadas mochilas a la espalda. En un momento dado, estaba a cuatro patas tratando de evitar deslizarme por el barranco. Fue entonces cuando ocurrió. Adriana, tenía problemas para mantener sus pies en el camino. No paraba de resbalar. Le tendí la mano y la ayudé a mantener el equilibrio unas cuantas veces. Al estar justo delante de mí, la vigilaba siempre que podía. No era todo lo que quería, porque estaba vigilando mis propios pies. Se resbaló una vez y traté de agarrarla, pero se había volcado y el peso de su mochila la arrastró por la ladera. Observé con horror como caía al barranco rebotando contra los árboles. Vi como su cráneo impactaba varias veces mientras caía al fondo y se deslizaba hasta detenerse. No pude ver si seguía respirando mientras la llamaba por su nombre. No se movía. Llamé al guardabosques que estaba delante de nosotros y señalé su cuerpo inmóvil. La miró fijamente durante mucho tiempo. No sé si intentaba ver si estaba viva o no. Nos dijo que siguiéramos subiendo por el sendero hasta la cima y que él iría a ver cómo estaba. Observé cómo bajaba con cuidado por la pendiente casi escarpada. Seguimos avanzando según las instrucciones. Solo estaba a mitad de camino cuando llegamos a la cima. Estaba destrozada. Estaba muy contenta de haber llegado, pero triste por Adriana. No tenía muchas esperanzas de que el guardabosques fuera a llegar trotando al campamento con ella a cuestas, diciendo que solo tenía unos cuantos golpes y magulladuras. Encendimos un fuego y luego nos sentamos alrededor de él en un estado de estupor. Finalmente, Terry se acercó y habló conmigo. Mira, entiendo que era tu amiga, pero también era nuestra, dijo. Tenemos que trabajar juntos para salir de aquí, por ella. Eso es tan estúpido que tiene sentido, dije con los restos de una sonrisa. Fue entonces cuando el guardabosques le apareció. Se sentó junto al fuego y no dijo una palabra. Había algo en sus ojos, no era tristeza, pero no sé exactamente qué era. Sabíamos que no iba a volver. Descansamos un poco y luego retomamos el camino. Si nos sigues, espero que tengas cuidado. Manténgase a salvo. Esta chica es tremenda. Con todo lo que ha pasado, todavía quiere que esté a salvo. Espero encontrarla. Creo que sería una buena guardabosques. Mi conciencia culpable saltó sobre mi espalda y me gritó. ¿Cómo puedes sentarte a descansar, cuando esa pobre chica acaba de perder a su amiga y necesita tu ayuda? Sabía que estaba bien. Pero no sabía por qué el otro guardabosques estaba siendo tan descuidado. Me esforcé por levantarme, apagué el fuego y empecé a perseguirlos. La luz del día se atenuaba, pero solo eran las ocho de la mañana. Levanté la vista y vi por qué. Los nubarrones de la tormenta se apoderaban del cielo. Otra razón más para desear haber traído mi mochila. Las gotas de lluvia golpearon como una bofetada de frío en la cara. Aunque todavía era septiembre, aquí en las montañas el tiempo puede cambiar en un santiamén. No estábamos en la cima de la montaña, pero en el medio fue suficiente para que el cambio de tiempo me hiciera temblar. Ahora que estaba fuera del barranco, volví a probar mi radio, pero solo había estática. Sabía que había algunos sitios donde la radio inexplicablemente no funcionaba. Solo esperaba alejarme de las interferencias, antes de que fuera demasiado tarde. El sendero estaba despejado delante de mí, pero eso no era un gran consuelo cuando caminaba por campos abiertos sin cobertura contra la lluvia. Tantos árboles que atravesé, y ahora bajo la lluvia, tengo espacios abiertos. Yo diría que a alguien no le gustó. Llovía con tanta fuerza que se hacía difícil ver delante de mí. Durante mucho tiempo, caminé a duras penas bajo la lluvia. A veces parecía que caminaba en el sitio. El barro empezaba a apelmazarse en mis botas. Y entonces apareció mi salvación. Delante mío, había una tienda de campaña. Llamé antes de abrir la tienda y entrar. Me tumbé en el maravilloso suelo seco, y luego me giré rápidamente y volví a cerrar la cremallera de la entrada. Respiré con alivio, pero al hacerlo unedor asaltó mi nariz. Miré el saco de dormir. Estaba lleno. Lamento irrumpir así, pero necesitaba protegerme de la lluvia, dije. No hubo respuesta. Le di un codazo a la persona que llevaba el saco. Se inclinó hacia un lado, y se balanceó hacia atrás. Fue entonces cuando me di cuenta de las manchas rojas que habían empapado el saco. No quise ver, pero aparté la parte superior del saco de dormir de la cara de la persona. Lo malo, es que ya no tenía cara. Se la habían arrancado, y le habían arrancado el cuello. También había grandes heridas en el cuerpo. Intenté buscar el pulso, pero cuando puse mi mano en los músculos del cuello me di cuenta de que no había pulso. Me limpié los dedos en el saco de dormir y me pregunté por qué esta persona estaba cubierta. Sé que el animal que hizo esto, no cubrió suavemente a la persona con un saco de dormir cuando lo hizo. Encontré mi respuesta sobre la cabeza de la persona. Era una nota. No puedo creer que Terry esté muerto. Ojalá nunca hubiera venido a este viaje. Desearía no haber dejado que Deben nos intimidara para bajar por este maldito camino. ¿Dónde diablos está Deben? Mencioné al guardabosques la posibilidad de parar y acampar un rato. Miró a su alrededor e incluso olió el aire. Me pareció algo extraño. Pero después de eso, accedió a dejarnos acampar. Incluso nos dijo que lo hiciéramos lo más rápido posible. Juntamos leña para el fuego pero nos dijo que no nos molestáramos porque venía la lluvia. Supongo que eso explica lo de oler el aire. Nuestras tiendas llevaban unos 15 minutos montadas cuando empezó a llover. Rápidamente se convirtió en un aguacero. Todos ofrecimos al guarda forestal sentarse en nuestras tiendas con nosotros. Nos miró detenidamente uno por uno. Fue un poco espeluznante. Finalmente, dijo que se sentaría con Terry en su tienda. Dean y yo nos miramos con expresiones de alivio. El guardabosques nos está ayudando, pero no es alguien a quien me gustaría volver a ver. Actúa de forma demasiado extraña. A veces me pregunto si realmente está ayudando. Acababa de cerrar los ojos, escuchando la lluvia en la tienda de campaña y dejándome llevar al país de los sueños, cuando el guardabosques abrió la tienda. Dijo que teníamos que hacer las maletas, e irnos ahora mismo. Que algo nos estaba persiguiendo. Nos zambullimos en la lluvia, y recogimos miserablemente nuestras tiendas. Nos aseguró que había una cueva cerca y que podríamos refugiarnos allí. Mientras recogía, no vi a Terry, así que me acerqué a su tienda y llamé a la puerta. Al no obtener respuesta, entré y encontré lo que quedaba de su cuerpo. Algo lo había destrozado. Me tapé la boca para no vomitar y salí corriendo a avisar a los demás. Dean y el guardabosques miraron dentro, y vieron que no había forma de ayudarlo. El guardabosques dijo que había salido de la tienda para ir al baño, y que cuando volvió vio a un depredador merodeando por las tiendas. Fue entonces cuando vino y nos despertó. Le tapé la cabeza con el saco de dormir y desee que tuviéramos tiempo para darle un entierro adecuado. Pero el guardabosques dijo que el animal podría volver por nosotros. Así que hicimos rápidamente las maletas y nos fuimos. Apenas tuve tiempo de terminar esta nota. Por favor, ayúdanos. ¿Una cueva? ¿Qué clase de guardabosques es? ¿No se da cuenta de que ese sería el lugar más probable, al que llamaría hogar un gran depredador? Pensé por un momento de que cueva podía estar hablando. No había estado en este camino desde hace cinco años. Desde que encontré al niño aquí. Entonces me di cuenta. Estábamos muy cerca del lugar donde lo encontramos. ¿Por qué los llevaría allí? Salté tan rápido que casi me caigo encima del cuerpo cuando me olvidé, y puse demasiado peso en mi tobillo lesionado. Salí cojeando de la tienda y me dirigí tan rápido como pude, hacia el lugar que juré no volver a ver. Me acerqué a la cueva y mi corazón se hundió. Había dos mochilas justo en la entrada. Saqué mi cuchillo y mi linterna, y me asomé cautelosamente al interior. Sentí un cambio en la brisa, y me giré para encontrar al guardabosques mirándome fijamente. Le miré de arriba abajo. Le miré de arriba abajo. Dije. La última vez que te vi fue cuando encontramos al niño. No dijo nada. Nunca fue un ataque animal al azar, dije. Fuiste tú. Dio un paso hacia mí. Por supuesto que sí. Dijo. ¿Qué tan maravilloso fue observarte hace años mientras te paseabas en busca de algún depredador que estaba a tu lado? Eres un monstruo. Saqué mi cuchillo y lo tuve listo. Hizo una pausa y luego sonrió. ¿De verdad crees que eso puede hacerme daño? Lo miré. Bastante seguro, dije. Está hecho de hierro. Su sonrisa desapareció. Así que si sabes lo que soy. Saqué una botella de agua marrón. Me aseguré de coger algo de escorrentía de la tormenta, dije. Puede que no sirva tanto como el agua oxidada, pero vamos a averiguarlo. Abrí la botella y le lancé un poco de agua. La esquivó como si fuera ácido. Al mismo tiempo, le lancé el cuchillo. Lo esquivó con facilidad. ¿Por qué no te conviertes en el gran marica que eres? Dije, burlándome de él. Porque ambos sabemos que cuando me transformo soy vulnerable por un momento. Y estoy seguro de que te encantaría aprovechar un momento vulnerable. Se balanceó y conectó con mi estómago, dejándome sin aliento. Me recuperé y le lancé el cuchillo en un vil movimiento descendente que esquivó con facilidad. Seguí avanzando, apuñalando y cortando hacia él. No pude acercarme lo suficiente como para conectar. Era demasiado rápido. No puedes vencerme, dijo. Mírate, como un ciervo herido esperando ser devorado. ¡Skinwoke, cállate! Grité. Al mencionar su nombre se congeló. Sabía que no tenía mucho tiempo. Aproveché el momento y me abalancé sobre él con mi cuchillo. Si no hubiera estado herido, habría cortado la distancia entre nosotros con dos pasos rápidos y le habría clavado el cuchillo en el corazón. Por desgracia, en el calor del momento, me olvidé de mi tobillo herido. Avancé con mi pierna buena y luego vacilé al intentar apoyar el peso en la herida. En lugar de enterrar el cuchillo en su corazón, atravesó su muslo izquierdo. Gritó de dolor y salió corriendo de la cueva. Saqué mi linterna y me dirigí hacia el fondo de la cueva. Allí encontré un cuerpo mutilado junto a un montón de huesos. Tenía una nota agarrada en su mano. Me senté, la cogí y leí. No puedo creer lo estúpida que fui, al no ver esto mucho antes. Todo el tiempo que nos vio, fue solo una estratagema. Nunca quiso ayudarnos. Nunca se preocupó por ninguno de nosotros ni por nuestra seguridad. Necesito escribir esto rápidamente antes de que vuelva. El guardabosques nos condujo hasta aquí, y nos dijo que esperáramos, que estaríamos a salvo en la cueva. Nos dejó solos. Dean sacó su linterna, y exploró más profundamente en la cueva. Encontró una gran pila de huesos. Al lado de ellos había una pila de ropa. Corrimos hacia la apertura pero el guardabosques había regresado. Así que no escuchaste, dijo mirándonos con desprecio. Te dije que te quedaras aquí, no que exploraras mi casa. ¿Qué cosa eres tú? Le dije. Sonrió por primera vez desde que lo conocí. Pero su sonrisa no era reconfortante, era aterradora. Observé con horror como se transformaba en una criatura felina gigante. No parecía una pantera o un león de montaña. Se abalanzó sobre nosotros con una velocidad asombrosa. Me agarró la pierna y me hizo un gran corte. Caí al suelo gritando. Dean trató de defenderme, blandiendo su cuchillo y manteniéndolo a raya, pero lo acechó y lo acorraló. Solo tenía una oportunidad. Me miró con tristeza en los ojos y luego corrió junto a la criatura y salió de la cueva. La criatura me miró a mí y a mi pierna, y salió corriendo detrás de Dean. Sé por qué lo hizo. Estaba tratando de darme tiempo para escapar, pero con mi pierna, no había manera de que pudiera correr más rápido que esa cosa. Lo que hizo en realidad fue darme tiempo para despedirme. Si estás leyendo esto, lo siento mucho. Siento haberte llevado a la muerte. Si de alguna manera sobrevives y logras salir de aquí, por favor, dile a nuestras familias lo que realmente pasó aquí. Adiós. Luché por no llorar, al leer las últimas palabras de esta valiente chica. Llegué cojeando a la parte delantera de la cueva y miré hacia afuera mientras la lluvia cesaba. Fue como ver nacer un nuevo mundo. Probé mi radio y obtuve una respuesta inmediata. Les di mis coordenadas y les dije que se prepararan para las bajas. Todavía sigo siendo guardabosques. Me aseguré de que el camino estuviera sellado. Llevo siempre conmigo un machete de hierro y agua oxidada. Llevo el agua oxidada en una pistola de agua, por si acaso. Los huesos se extrajeron de la cueva y se sometieron a pruebas de ADN. Aparte de este grupo de víctimas, entre las que se encontraba Deben, había varias personas más que habían desaparecido en el parque a lo largo de los años. La versión oficial de los hechos era que un animal sin escrúpulos había estado cazando gente. Me dijeron que sería mejor para mi carrera, si no revelaba la verdadera naturaleza del depredador. Todavía busco a la criatura y coloco letreros en todas partes para estar atento a un guardabosques mayor que lleva un uniforme sin parches. Hay un número al que llamar si alguien lo ve. Es mi número de móvil personal. De vez en cuando, escucho informes sobre un gran gato que cojea de la pata trasera. Trato de llegar a ese lugar lo más rápido posible, pero todavía tengo que atraparlo. He publicado esta historia en memoria de esa valiente chica, pero también como advertencia. Nunca vayas por un sendero sin señalizar. Y ten cuidado con los que te encuentres en el bosque, aunque lleven uniforme. ¡Suscríbete al canal!